Yo soy mamá de dos chicos y sí, la verdad que estamos atravesando por una situación muy difícil. Fui testigo hace unos viernes atrás, si no me equivoco, van a ser dos viernes atrás, de una situación muy desagradable con un chico de sexto año que la señora directora lo bajó del colectivo. Los chicos se iban de paseo a Chupurá. Ella llegó muy nerviosa porque es lo que yo pensé, ¿no es cierto? Como mamá, como todo, muy nerviosa y lo bajó al chico a los tirones del colectivo y varios compañeros de los otros sextos decidieron bajarse porque iban los tres sextos al paseo. Así que terminaron yendo muy poquitos niños y esta fue la gota que se va a hacer el vaso. Esta señora vive maltratando a los niños, a los padres, a los preces, a los profes los tiene amenazados. Hay preces que se han ido firmando como que ella voluntariamente porque ella los hace irse, se van. ¿Y van a iniciar algo? ¿Los padres van a tomar alguna acción? Miren, las escuelas se están haciendo sentadas y hoy se vuelve a hacerlas sentadas a las 13.30 cuando ingresemos. Porque hay una señora ya del ministerio, pero se burlan de nosotros. No, yo no importa que ella me tome por villera, yo no voy a hacer que quede en la nada. Quiero justicia por todos los chicos. Este papelito. Bueno, y luego de hablar de esta situación que se está viviendo en esta escuela de Rawson, vamos a hablar del deporte. Por eso lo tenemos aquí a Santiago Clérico. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes. ¿Qué ha preparado para hoy? Porque ayer hablamos de la goleada de River, bueno, pero hay más en el deporte. Sí, así es el deporte. Seguimos y vamos a ir rápido porque ya estamos a minutos nada más. En 15 minutos comienza el partido en donde San Martín va a estar haciendo su debut en la Copa Argentina y va a estar debutando nada más ni nada menos que frente al Docibi, otro rival conocido de la Primera Nacional. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue la llegada, lo que fue el viaje del plantel verdinero que compartió en sus redes sociales, en lo que fue, bueno, el vuelo que lo llevó hasta Buenos Aires, en donde se va a estar jugando este encuentro. Sí que va a tener la particularidad de dos viejos conocidos para San Martín. Por un lado, César Monasterio, que es el actual director técnico del Verdinegro, y Fernando Teté Quirós, que es actualmente entrenador de Aldocibi. Histórico. Recordemos, arquero de San Martín Monasterio en el 2007 en el ascenso y Teté Quirós, director técnico de ese momento. Así que en el banco de suplentes para los nostálgicos hinchas de San Martín se van a encontrar con dos ídolos de ese 2007 tan recordado. El encuentro, como te decía, se va a jugar ahora a las 13.30 en unos minutos en el Estadio Ciudad de Caseros por los 32 agos de final de la Copa Argentina. San Martín, que va a salir con la formación de Mariano Monyor en el arco. Abel Mazuero, Agustín Cierna, Manuel Llano, Jonathan Blanco, José Villegas, Leandro Espejo, Nicolás Pelaitay, Marcos Arturia, Cristian Ludeña y Cristian Sánchez, los 11 de San Martín, los 11 de César Monasterio. El árbitro va a ser Ariel Penel. A partir de las 13.30 horas, entonces ya en minutos nada más, va a estar jugando el Verdinegro. Y hablando de particularidades, hablamos de dos ex futbolistas de San Martín, como son los técnicos, pero ahora también dos ex futbolistas recientes del Verdinegro. A mano izquierda lo tenemos a Matías Jiménez, actual delantero de Independiente. Goleador. Goleador, el otro día convirtió goles en el triunfo de Independiente. Y por el lado derecho, Francisco Álvarez, defensor que actualmente está de préstamo en Barraca Central. Bueno, los ex futbolistas del Verdinegro pasaron por el hotel donde se está hospedando San Martín y bueno, recibieron la visita de, es el recuento, ¿no?, de los dos ex futbolistas con el plantel actual del Verdinegro. Así que bueno, una linda visita después de un par de meses sin verlos, que viene bien aprovechando que estaban en Buenos Aires. Así que San Martín, Aldo Sivi, 13.30 por Copa Argentina. Y el que gana juega contra Vélez. Vélez viene flojo. Viene flojo, viene complicado Vélez, así que es una buena oportunidad que tiene San Martín de obtener un triunfo hoy y después enfrentarse ya por 16 avos del final contra Vélez, como dice Lugas, que no viene bien. Así que sería una muy buena oportunidad para el Verdinegro, que generalmente no tiene unas buenas performances en lo que es la Copa Argentina. Nunca ha podido avanzar de esta redonda, de esta instancia. Así que esperemos que hoy sea el día y pueda avanzar, que le viene bien. Bueno, le mandamos toda la suerte a los verdinegros, a todo el pueblo verdinegro, que obviamente van a estar prendidos al televisor o a la radio para ver cómo avanza su equipo en la Copa Argentina. Y siempre esperando que los equipos sanjuaninos lleguen lejos. Exactamente. Así que bueno, mañana vamos a estar con todo el resumen. Ya venimos con más información del ámbito deportivo. Laura, recordamos, Lucas, que este próximo 16 de junio se aproximan las elecciones de UDA seccional San Juan. Atención entonces, porque tenemos para comentarles y presentarles sobre los que se presentan para esta lista. La lista número 33, lista turquesa. La lista turquesa 33 con la licenciada Mónica Montaña como secretaria general y el ingeniero Carlos Valverde como adjunto docentes con una trayectoria de más de 20 años. Junto a ellos, un grupo de docentes con amplia experiencia a nivel primario, secundario, superior y universitario, tanto en el ámbito privado como público y en el ámbito gremial. Para un gremio diferente, cercano, honesto y comprometido con los derechos de los docentes. Este 16 de junio, vota lista turquesa número 33. Con este dato e información, la pausa que deseen que ya volvemos.